Bueno, lo que hoy en día los ingenieros vivimos y experimentamos, resolvemos, desarrollamos, planeamos, entre otras cosas en las empresas o en la vida diaria, ha sido el fruto de lo que cosechamos en un pasado. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que anteriormente en las industrias o en los campos, el objetivo primordial era producir y producir sin mesura alguna, y sin medir las consecuencias de esto. Todo debido a que los avances científicos permitían prolongar la vida de los seres humanos, lo cual se reflejó en un aumento considerable de la población mundial, además de que era más viable, tanto para las industrias como para las familias, tener hijos que sirvieran como mano de obra en las fábricas y en los campos. El descubrimiento de nuevas energías y la explotación de los diferentes combustibles fósiles generó un cambio en la industria y en la sociedad, pero siguió la mentalidad u objetivo primordial de producir y producir sin medir las consecuencias que esto conllevaría. En estos periodos entran los procesos tecnificados de los cuales utilizaban maquinaria que estandarizaba la producción y además implicaban para los empresarios un menor costo, ya que producían en mayor cantidad los bienes y a un nivel más rápido los diferentes bienes. Así se empieza a ver desplazada gran parte de la mano de obra, lo cual se reflejaba en la sociedad en desempleo, inestabilidad económica, pobreza, problemas sociales, entre otros. Por otra parte, gracias a estas nuevas fuentes de energía y la explotación de estos combustibles, se crean nuevas industrias que al mismo tiempo generan un efecto contrario y positivo al de estas otras anteriormente mencionadas, porque generan una gran cantidad de empleo y estabilidad económica. Por estas razones que empezamos a ver que en los países donde más existían industrias, la economía mejora y el nivel de vida aumenta per cápita por habitante. También podemos ver que comienzan nuevos sistemas económicos como el capitalista y comienza a haber un desplazamiento masivo de personas del campo hacia las urbes. Esto al mismo tiempo genera más desigualdad económica entre las personas y se debe más marcar la diferencia entre las fesclas sociales, ricos, clase media y pobres. Hasta este momento se puede detallar algunas de las consecuencias que traerán los periodos de industrialización en las sociedades, pero todo se dice sin tener en cuenta los efectos que esto conllevaría en el medio ambiente y el entorno en donde se encontrara. A medida entonces que iba pasando el tiempo, las industrias veían la necesidad de mejorar, optimizar y controlar sus procesos. Entonces algunos personajes como Taylor, Emerson, Fayol y Ford empiezan a desarrollar y planear ciertas funciones o tareas que ayudaban a esto y así nació la ingeniería industrial como carrera profesional. Ya ubicados a principios del siglo XX vemos que los avances científicos y tecnológicos continuaron evolucionando gracias principalmente a efectos de una causa no muy buena que fueron las guerras mundiales. También gracias a estos efectos más de nuevos campos de la ingeniería industrial como la investigación de operaciones, la cual es una rama que se dedica a la mejora y la optimización de recursos. En ese entonces era la minimización de heridos o la maximización de territorios conquistados. También se ve otra de las ramas de la ingeniería que en este periodo se desarrolla que es la gestión de la cadena de suministros. Bueno, entre otras cosas. Años después, esto ayuda a que el trabajo de los ingenieros se ramifique más y se convierta en un elemento esencial para la configuración de una empresa u organización. Pero esto también conlleva a que el ingeniero cargue con una mentalidad o con ciertos paradigmas como el de soy yo el indispensable en una empresa o yo soy el mejor optimizando y controlando procesos o yo tengo el poder y la autoridad entre mis subordinados en general. Que a su vez se ven reflejados en ciertos problemas que desarrollan unos hechos y que al mismo tiempo conllevan a unos eventos específicos que afectan hoy en día a las empresas. Bueno, pero volviéndome un poco en la historia, más o menos a los años 60 del siglo XX, gracias a los avances tecnológicos se introdujo en las industrias del computador, elemento esencial para el control de procesos, estandarización y optimización de los mismos. Todo esto por el desarrollo y la implementación de softwares o programas informáticos. También las funciones del computador se dan para almacenar gran cantidad de datos o como calculadoras. Unos años después para efectuar también una gran variedad de operaciones o conectarse y comunicarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo gracias a una red global que conocemos como internet. El computador ha sido una de las fuentes por la cual el hombre y las sociedades han agilizado su evolución, como en su tiempo la fueron el vapor, la electricidad o la utilización y explotación del petróleo. Pero también hubo un cambio grande en el entorno con respecto a las políticas económicas de los diferentes países. Los mercados y las empresas se establecieron por todo el mundo. A este cambio lo conocemos como globalización. Este gran cambio ayudó principalmente a la sociedad consumista y a las industrias que tenían el capital para expandirse por todo el mundo. Esto también trajo una ola de competencia en algunos casos canibalizados entre las multinacionales y las empresas regionales o locales, en donde la mayoría de veces salían victoriosas las multinacionales. En esta época también se desarrollan las industrias un concepto muy importante el cual pasa a ser un valor agregado o plus de los bienes que producían la mayoría de estas. Es entonces la calidad. Este concepto no hacía referencia solo al producto, sino también al proceso de elaboración, es decir, a un proceso eficiente y eficaz de manera de desarrollarlo. Años más tarde entra la era actual o de la información. Con cambios tanto científicos como tecnológicos, mejor desarrollados y consolidados. Con respecto al papel de la ingeniería industrial en diferentes empresas se ve un enfoque más desarrollado y mejor estructurado hacia la mejora, optimización y el control de procesos. También hacia el diseño de nuevos prototipos que ahorran dinero y a la implementación y evolución de sistemas integrados a los cuales se asocian personas, actividades, funciones, entre otras cosas. Para realizar todo esto, la ingeniería dirige su actuación en la planeación para así analizar, renovar y diseñar sistemas industriales, evaluar su comportamiento y por último tomar decisiones. Estas herramientas, entre las que hemos desarrollado en este parcial, también están el diagrama de pareto, el diagrama de cauce-efecto, entre muchas otras. El ingeniero también implementa ciertas herramientas que lo ayudan a solucionar problemas con aplicaciones específicas. Pero aquí viene el resultado, pero de todas maneras en este momento, hasta este momento no he hablado de cuáles han sido las consecuencias que trajeron los procesos de industrialización y de producción masiva sin tener en cuenta los cambios o las repercusiones que esto trajo. Es entonces que, gracias a esto, vivimos un grave problema de contaminación ambiental y calentamiento global. La tendencia de las empresas es a comprometerse y a cuidar el medio ambiente. Pero ¿cómo se hace esto? Los ingenieros como agentes planeadores, reguladores y que toman el control de una situación, enfocan su visión en políticas que ayudan a regular la contaminación, que expiden las diferentes industrias, y no necesariamente están descuidando el resto de sus funciones, sino que como en su momento el concepto de calidad da un plus de valor a las empresas que lo practicaran y a los productos que la tuvieran, asimismo el cuidado del medio ambiente da un plus o valor agregado muy grande a quien lo genere o desarrolle en políticas que la cumplen. Esto es un poco de toda la relación que existe entre todas las herramientas utilizadas en este parcial para hablar del papel que juega el ingeniero industrial en nuestros días. Es entonces muy importante conocer nuestro pasado para vivir un nuevo presente y aspirar a un nuevo y modificado futuro. Las proyecciones de esta carrera hacia un futuro son muy grandes. Yo tengo la confianza que con las diferentes ayudas, tanto tecnológicas como científicas, y si además todos aportamos un grano de arena para construir un nuevo mañana, todo esto lo lograremos. Muchas gracias.